hola gente qué tal cómo les va aquí estoy nuevamente mire me conseguí viéndole en esta cuarentena para todos y me conseguí con unas imágenes y el libro fuente amargura el cual se reeditó por la coordinación cultural y se me encargó el trabajo de hacer las fotografías para esa nueva edición y viendo el libro revisando el libro veo un poema que es bellísimo de cruz maría salmerón acosta el cual él le dedicó a su novia que la llamada la cordera con su nombre era conchita bruso al serra y tenía los ojos muy azules dicen que eran uno de los azules más impresionantes y cruz maría retirado en su casita y en guaratar o por la enfermedad que sufría aparentemente lepra estaba hilado y él veía todo el azul y veía el golfo de cariaco el azul de esa montaña que da para allá para el turimiquire es decir desde la otra costa desde la península de araya desde su pueblo manicuares de guardaro veía ese pueblito de cumaná donde estaba su novia y entonces él compuso este poema azul yo le puse música y lo voy a cantar y luego se los voy a tocar como yo lo siento así que me perdona pero como dice la canción yo soy así y espero que les guste azul de aquella cumbre tan lejana hacia la cual mi pensamiento vuela bajo la paz azul de la mañana azul del azul del cielo emana azul de este gran mar que me consuela mientras diviso en él la ilusión vana de la visión del ala de una vela azul de los paisajes abrileño triste azul de los líricos en sueño que no calman mis hastigos solo angustia cuando sufro antojo de besar el azul de aquellos ojos que nunca más contemplarán los míos azul de los paisajes abrileño azul de los paisajes abrileño ahí se los dejo pues chúscale Antonio Noriega, Leurosa, Alberto Blanco chúscale Antonio Noriega, Leurosa, Alberto Blanco chúscale Antonio Noriega, Leurosa, Alberto Blanco chú Warszawa chúscale Antonio Noriega, Leo chúANE Sergio Mor Нам me bad g sus r las Gracias por ver el video.